No te pierdas hoy, el próximo episodio de Una Receta de Amor. ¡Ay, estamos arruinados! ¡Y él le dio el dinero, Tailand! ¡Ya no podemos sacarlo de la vida de Nas! Felicidades. Siempre supe que tendrías éxito. No cruces la línea, por favor. Fue el Chéfirat. Él pagó la deuda. ¿Aceptaste venir? Un nuevo episodio de Una Receta de Amor. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!